Bienvenidos a una nueva receta. Hoy te voy a enseñar a hacer tortitas de verdura. Ya sé, ya sé, verdura. O sea, nadie nos gusta, ¿no? Pero la verdad es que estas tortitas están muy ricas, son tanto para niños, adultos, medianos, jóvenes, bla, van a encantar, la verdad. Tienes que probarlas, tienes que hacerlas y que vamos a cocinar. Es brócoli, ¿ok? Vamos a tratar de empezarlo a partir en tipo arbolito, a dividirlos y los vamos a poner a coser a vapor, ¿ok? Con la tapa. Han pasado unos minutos y ya está cocido. Tú te vas a dar cuenta que ya está cocido porque obviamente se siente más blandito, porque el color verde cambia a más verdecito bonito. Ok, bueno, lo siguiente que vamos a necesitar es zanahoria. Esta zanahoria previamente ya está lavada, ya está pelada. Ya le quitamos las puntas y vamos a empezar a rayar, ¿ok? Hay que rayar la zanahoria para que pueda ser un poquito más manejable la tortita que vamos a hacer. De igual manera hay que empezar a rayar el brócoli. Ok, ya está cocido y hay que empezarlo a rayar para que sea más manejable igual al utilizarlo. Obviamente también ya está frío. No lo vayas a hacer caliente porque ahí sí te quemas. No lo vayas a hacer caliente. De este lado también tenemos un poquito de espinaca picada, previamente desinfectada, lavada, recuérdalo, es muy importante. También vamos a echarle pimienta molida, vamos a echarle media cucharadita de sal y vamos a echarle dos huevos revueltos. De cualquier forma recuerda siempre te dejo en la cajita de descripción las medidas exactas. Y ahora sí a revolver, trata de revolver bien para que se entreguen bien los sabores de la sal, la pimienta y pues obviamente de la verdura. También vamos a echarle tres cucharadas de harina, igual hay que revolver, tú vas a ir sintiendo como se empieza a hacer una masita, de tal forma de que cuando lo vamos ahorita a hacer no se separen. De este lado tenemos un poco de queso, la verdad yo le eché queso manchego desde que viene en paquete, ya ideal para sándwich. Pero si tú gustas puedes comprar de otro tipo de queso, que se derrita, queso oaxaca, queso mozzarella, del queso que a ti te guste más. Yo de este lado las estoy poniendo en un plato que previamente tiene un poco de harina, igual de cualquier forma para que no se vayan a pegar. A mí con estas cantidades me salieron 12 tortitas y ahora sí a empezar a calentar el aceite, recuérdelo, es caliente el aceite antes de ponerlo. Vamos a calentarla y vamos a esperar. A mí en lo personal me gusta empezar a probar de una por una para ver que te salga bien. Ya cuando empieces a ver dorada la parte de abajo pues es hora de darle la vuelta. Y así le vamos a empezar a hacer con todas. Y así le vamos a empezar a probar de una por una para ver que te salga bien. Y así le vamos a empezar a probar de una por una para ver que te salga bien. Un pedazo de papel absorbente para que te absorba la grasa. De ese que te dan en las tortillas. Pero de igual manera tú puedes poner una toallita absorbente o microtualla del que tengas a la mano. Y como toda buena mexicana no puede faltar la salsa ok. Yo para esta salsa voy a ocupar jitomate o tomate como tú lo conozcas ok. Y estoy ocupando un kilo. Vamos a licuarlo con cebolla, dos ajos y chipotle ok. También le eché un poco de consomé de pollo ok. Y obviamente agua para que jale la licuadora y a moler. Yo lo tuve que hacer en dos tandas porque obviamente no me cabe en mi licuadora. Y a sazonar, listo. Le pusimos un poquito de salsa abajo y ya nada más las tortitas salgan. Si te gustó esta receta no olvides dejar tu like y suscribirte. Activa la campanita para que te avisen cada que subo un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.